Oye, que no estás suscrito todavía en el canal y entras a ver esto, suscríbete, por favor. Hubo un tiempo que pensaba que los teléfonos para gamers habían salido para un nicho pequeño y las compañías acabarían quitando de los catálogos los terminales de gamers. Pero me equivoqué, a medias. Es cierto que muchas de las grandes ni siquiera han probado, pero otras como Black Shark y Asus con su ROG siguen apostando generación a generación creando verdaderas consolas portátiles. Equipan a los equipos con los procesadores más potentes, rápidos y dotan de algoritmos complejos de enfriamiento muy punteros. Las diferencias más dramáticas entre los smartphones normales y estos son baterías mucho más grandes, pantallas con más refresco y frecuencia táctil y un sistema operativo más preparado para juegos. ¿Eso es suficiente? Para los más jugones, sí. Hoy vamos a hablar del ROG 6 de Asus, creados para su nicho de gamers. Me encantaría que ahora aprovecharais los comentarios para escribirme los juegos que os gustaría que probara, qué tipos de pruebas de rendimiento o cualquier duda que podáis tener y en cuanto tenga el equipo lo pondremos a prueba. Y ya que estamos, ¿por qué no dais al me gusta si es que os está gustando lo que os estoy contando? Lo primero y por lo que muchos estaréis por aquí es por el diseño filtrado. Parecen muy fiables y pintan estupendas. A mí personalmente me gusta mucho el color azul, este así de especie pastel, y sin duda mantienen los elementos de diseño que tanto le caracterizan. Va a traer el nuevo y último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 Plus generación 1, y traerá las opciones de 8, 12 y 18 GB. Sí, sí, 18 GB equipan LPP de R5. Probablemente repita 6000 de batería y 6,78 pulgadas. Son actualizaciones generacionales, pero seguro que nos sorprenden con alguna novedad. Según las fotos, también parece que va a traer la matriz trasera. Para los que no sabéis lo que es la matriz trasera, es una pantalla que con iconos muy creativos, incluso personalizables, tendremos información extra del terminal. La frecuencia de mostreos espera que repita los 144, incluso más. Hago un parón para recordaros que no me gusta hablar de aire, y es justo lo que estoy haciendo, porque aún son rumores de futuras filtraciones. Lo único seguro es el procesador con la RAM, para poder tener un rendimiento superior a los equipos convencionales. Aparte de llevar los shock más potentes, tenemos el ventilador externo que es tener a generación. Hace poco probé el de Black Shark, y son unas verdaderas maravillas en Fialno. Y temperatura estable igual a máximo rendimiento efectivo. Habrá varios modelos, probablemente respetando a los de la anterior generación. 6, 6 Pro, Ultimate. Los precios estarán por encima de los 1000€ dólares. Que es un general, lo sé. No olvidéis que estoy haciendo las pruebas del RAW Flow Z13, que también es de Asus. Y además me llega esta semana el XG Mobile con la increíble GPU 3080, donde prácticamente podré poner todos los juegos a calidad más sigma. En la pestaña tenéis el unboxing y las primeras impresiones de este dispositivo de Asus. Voy a probar un montón de super equipos, y vamos a llevarles al límite. Siempre pienso que la hora de las consolas tradicionales llega a su fin. Entre poder jugar por streaming, como el GeForce Now, con la potencia cada vez mayor de los smartphones y los tablets. Pero luego veo el éxito que tiene Nintendo Switch, y que sigue sumando más y más ventas, y más y más juegos, y me pregunto si aún estamos en medio de la generación entre los que crecimos con las consolas y los que nacisteis con los móviles. Sea como fuere, ROG viene a daros la mejor experiencia posible para que podáis disfrutar de los mejores juegos de Android de la plataforma sin ningún problema. Asus España me enviará el terminal cuando sea presentado, y lo vamos a probar a fondo. Gracias por llegar hasta aquí, y nos vemos en los próximos vídeos. Aprovechar, aprovechar. Que hay que jugar, hay que divertirse. Anda con el juego, que le echas horas, 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 horas. Y luego cuando te matan, justo cuando estás casi en el final, ¿qué? Eso duele, ¿eh? Hasta pronto.